Ándale, enséñame sus pasos, ¿sí? Juega, no hay nadie. Estoy sola. Bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es mi fili! ¡Ese brodito aquí haciendo, eh! Aquí nomás pastoreando un gallo, eh. ¡Ole, ole! Ya ni la muelas, mano. Qué mala pasada me hiciste. Por su culpa ya me ibas a correr de la chamba. No se le pasa uno por ser macizo con los cuates. Después te explico, mi amuelita. ¿Qué te explicas? ¿Qué te va a costar, me he dicho que ya estás chameando aquí? Don Gumer ya está enfermo y no por su escupe. No apuntes para acá que así se mató una tía mía. Después voy para allá y te lo cuento absolutamente todo. Un señor lo espera en su despacho. Eh, eh, que me lo planchen, que me lo laven, y que me lo desmanchen y que me lo expulguen. Y como es Casimir inglés peinado, que le hagan la raya bien. Ay, tú, no sabía que se conocieran. Desde chiquillos, pues, seguíamos juntos en El Paso, Texas. ¿Y son amigos? Como hermanos. Pues, si yo le presté el trájese para que consiguiera la chamba. ¡No me digas! Está tan amolado que a veces no tenía ni para la portera. Oye, y consiguió buena chamba aquí, ¿verdad? Desgraciado, tan poca ropa. ¿Qué? ¡Que desmanches bien la ropa, menso! ¡Ah! ¡Pero me las va a pagar! ¿Qué dices? Que hoy no te puedo pagar, que vuelvas otro día. Ah, pues vivía, porque ya está creciendo mucho la cuenta, ¿eh? Ahí nos ve ellos. Ahí nos ve, doyas.